Hoy vamos a hablar de mitos y verdades sobre el dengue y por eso vamos a dialogar con la especialista, la doctora Telma Rotoli. Doctora, ¿cuáles son los mitos que rodean al dengue? Bueno, los mitos más comunes son respecto, por ejemplo, a los reservorios. El mosquito es intradomiciliario y peridomiciliario, o sea, está dentro de la casa. No está en la zanja, no está en el yuyo, no está en el pasto crecido, sino que la hembra está donde necesita alimentarse, ¿sí?, para poder reproducirse. ¿El té con hojas de mamón tiene algún efecto? No hay evidencia científica que compruebe que la hoja o el jugo del mamón pueda causar un efecto beneficioso contra el dengue, ¿sí? El dengue es una enfermedad viral, autolimitada, que cumple un ciclo. ¿La citronela repela el mosquito del dengue? No tiene buena repelencia, es muy corto el tiempo, ¿sí? Son minutos simplemente que repele. ¿Qué debemos hacer cuando aparece algún síntoma? Lo primero que tenemos que hacer ante un síntoma es consultar. Combatir el dengue es responsabilidad de todos, en casa, para evitar que el mosquito se reproduzca y en el caso de presentarse algún síntoma, asistir al centro de salud más cercano. Y recuerda que sin mosquito no hay dengue.